Arriba Digno de gloria, soberano, santo es el Señor Al que está sentado en el trono, al que es tres veces santo Al que es digno de gloria, soberano, santo es el Señor Santo, 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 rey de gloria, soberano eres santo Santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria, a la tierra canta eres santo Santo eres Dios Música Cuando la tierra temblante es su voz, el rey soberano es mi Dios El Hijo lo declara El Hijo lo declara con poder Y yo siempre a él exaltaré Santo, 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 rey de gloria, soberano eres santo, santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria, a la tierra canta eres santo, santo eres Dios Santo, 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 santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria, a la tierra canta eres santo, santo eres Dios Y toda la tierra está llena de su gloria Y aquí vamos a declarar como en el cielo que nos unimos aquí Santo, 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 Santo eres Dios Digno, 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 Eres Dios Vamos, levanta tu voz, es Santo, 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 Santo Rey de gloria soberano eres Santo, Santo, Eres Dios Santo, 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 Rey de gloria soberano eres Santo, Santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria en la tierra Canto eres santo, santo eres Dios Santo, 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 rey de gloria soberano Eres santo, santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria en la tierra Canta eres santo, santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria en la tierra Canta eres santo, santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria en la tierra Canta eres santo, santo eres Dios Digno, digno de alabanza, rey de gloria en la tierra Digno, digno de alabanza, rey de gloria en la tierra